Muy bien, buenas tardes y bienvenidos de nuevo a League of Latam, el podcast donde venimos a hablar sobre videojuegos, cultura pop en general y sobre cómo vivir de videojuegos o cómo sabemos nosotros hacer videojuegos. Y ahora me acompañan... ¿Qué tal? Otra vez aquí una semana más. Soy Ramiro de la Torre, game designer para Amber. Y pues nada, agradezco por invitarme otra vez y espero estar aquí unos días. Y también está. ¿Qué onda? Yo soy el nuevo, yo soy Alonso.